qué tal amigos bienvenidos una vez más aquí al canal en el que encontrarás tips consejos experiencias referentes al nissan centra 2010 en esta ocasión les traigo les traigo les vengo ofreciendo les voy a comentar las características los colores que en su momento la nissan centra ofrecía por cada versión que tenía del centra vamos a empezar con la versión custom y emotion vamos a hablar sobre la gama de colores en la custom y emotion sacaron la línea con tela gris aquí está la tela gris y lo combinaron con los siguientes colores el rojo el sandstone que es como el arenita en negro el gris oxford el plata y el blanco perlado también dentro de esa misma versión de emotion y custom combinaron lo que es la tela beige en los colores azul marino el color cocoa y en el blanco perlado ahora vamos a pasar a la versión elite en la versión elite también hicieron la mezcla pero ahora ya no es tela ahora fue piel piel negra en los siguientes colores rojo 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 burdeos rojo burdeos negro gris oxford plata y blanco perlado y en piel beige lo combinaron solamente con el azul marino nada más también lo combinaron en la versión sport rojo rojo que es la sr lo combinaron con tela gris y aquí ya sacaron otro rojo que es el rojo ignición el royal blue el rojo el azul eléctrico el negro el gris oxford el color plata y el blanco perlado ahora dentro de esa misma versión que es la sr lo combinaron con tela gris como puedes ver aquí y esa misma versión la sr spec b lo combinaron con tela negra en el rojo ignición el royal blue el negro el gris oxford el plata y el blanco perlado estas fueron las combinaciones de colores que hicieron que hicieron en las combinaciones en la fabricación de esta plataforma del nissan centra 2010 b16 del 2007 al 2012 también les voy a compartir lo siguiente lo siguiente el cual hace mención sobre los accesorios el equipamiento que traía cada uno de ellos ok bien aquí arriba aquí arriba tenemos lo que son las ediciones el custom el emotion el sport sport rod el sr el elite y el sr spec b vamos a ir mencionando cada uno de los equipamientos que traía y que cada una de las versiones traían por ejemplo aire acondicionado con sistema de microfiltro todas las versiones traían ese ese microfiltro ese microfiltro alarma acústica de olvido de faros encendidos y de llave todos traían eso palomita 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 todas las versiones traían ese sistema de alarma acústica apertura de cajuela y toma de combustible desde el interior todos traían que quiere decir esta que ya ven que en el interior abajo del del piloto está el para abrir la cajuela y para abrir el el depósito de combustible asiento del conductor con ajuste de altura solamente el sr las demás no traían eso asiento trasero abatible 6040 solamente el emotion el sr y la elite asientos de piel solamente la elite asientos y acabados deportivos solamente el sr cabeceras delanteras 2 y cabeceras traseras todos traían las cabeceras de acuerdo compartimiento en puertas delanteras y en tablero a la izquierda del volante todos traían ese compartimiento todos traen ese compartimiento descansa brazo central delantero y consola central con portavasos ajustable para dos vasos todos traen este equipamiento desempañador trasero con temporizador todos traen el desempañador guantera de espacio extra grande con cerradura y apertura suave todos todos traen o traían ese compartimiento indicadores deportivos en tablero de presión de aceite y fuerza g aceleración desaceleración solamente el sr luces de ambiente interior solamente la elite esta luz me imagino que es la que viene en los tableros luces de mapa pues solamente los que traían la aplicación del mapa que en este caso es la el emotion la sr el elite y el sr spec b manijas interiores de puertas en cromo a partir de la versión elite traían las manijas en cromo la elite sr el emotion y sr spec b palanca de velocidad esforrado en piel solamente el sr spec b panel divisor de cajuela la emotion sr el elite y el sr spec b pedales deportivos solamente el sr sistema ahorrador de batería todos traen ese sistema ahorrador de batería sería bueno determinar en qué consiste este sistema lo vamos a dejar para tema para otro video este del sistema ahorrador de batería el siguiente accesorio es sistema de audio amfm cd mp3 auxiliar conector de ipod incluye cable en su momento esto incluía cable rds seis bocinas y volumen sensible a la velocidad el custom emotion ese el sr y la elite el sr no traía esta opción el sr trae el mismo sistema pero con ocho bocinas y pantalla a color de cuatro pulgadas y volumen sensible a la velocidad tacómetro pues todos traen el tacómetro tapetes delanteros y traseros todas las versiones traen esos tapetes tomacorriente de 12 volts todos traen esos accesorios vidrios eléctricos con apertura y cierre de un solo toque y sistema antipresión para conductor todos traen esa aplicación viseras con espejo de vanidad conductor y pasajero solamente trae el del pasajero en la elite los dos traen espejo en las demás todos traen espejo menos en la custom el piloto no trae el espejo de vanidad viseras con aluminio solamente la elite y el sr spec b volante con ajuste de altura todos traen esa esa característica volante forrado de piel deportivo solamente de piel en la elite y de piel y deportivo en la sr spec b en el exterior que traían cada uno de estos vehículos traía defensa de color de la carrocería todos defensas y parrillas deportivas solamente el sport road el sr y el sr spec b escape deportivo solamente en la elite y el sr spec b espejos exteriores eléctricos al color de la carrocería dice que todos espejos exteriores eléctricos al color de la carrocería no yo digo que aquí está un error porque no todos traen este sistema de espejos exteriores eléctricos por ejemplo el custom que yo tengo no trae los espejos exteriores eléctricos son manuales estos faldones laterales al color de la carrocería solamente el sr y el sr spec b faros de niebla la elite el sr emotion y sr spec b todos ellos traían faros antiniebla faros frontales y traseros con acabado deportivo pues solamente el sr y el sr spec b limpia para brisas intermitente con velocidad variable todos manijas de puerta al color de la carrocería todos quemacocos eléctricos de un solo toque para apertura y cierre con sistema anti pinch solamente la emotion y el sr spec b spoiler trasero solamente el sr emotion y el sr spec b ahora vamos a hablar de confort y tecnología en su momento estos vehículos y las ediciones traían la computadora de viaje consumo de combustible y temperatura exterior todas las versiones a excepción de la custom control de audio en el volante dice que desde la custom la emotion la lsr y la elite pero vuelvo a repetir aquí lo mismo yo no yo tengo la versión custom y no trae el control del audio en el volante control de velocidad de crucero al volante solamente la emotion y la sr y la sr spec b llave inteligente con función de apertura cierre de puertas y cajuela solamente la emotion la elite esa es en la sección de confort y tecnología ahora vamos a dar paso a la seguridad activa y pasiva cuál versión traía alarma antirrobo e inmovilizador todas las versiones bolsas de aire frontales todas las versiones bolsas de aire laterales y tipo cortina solamente el sr cabeceras delanteras de seguridad activa solamente el sr cinturones de seguridad traseros con sistema air y tres puntos todas las versiones cinturones de seguridad delanteros retráctiles con ajuste de altura todas las versiones liberador de emergencia en cajuela solamente el sr spec b seguros con cierre automáticos al moverse el vehículo todas todas las versiones seguros de puertas y cajuela a control remoto todas las versiones seguros para niños en puertas traseras todas las versiones sistema launch de anclaje inferior y superior de silla de bebé todas las versiones la única diferencia que veo aquí que nos descartaron en en la versión custom que hubiera estado perfecto son las bolsas de aire laterales y tipo cortina con esa hubiera estado perfectísimo estos son los equipamientos que respectivamente la nissan ofrecía en su momento y que por ahí les estamos recordando para que aquellos que su vehículo lo han adquirido recientemente y no saben que que versiones aquí en este con esta ayuda con este video podrán identificar que color es su carro que trae y que no trae en el interior en el exterior en el confort y tecnología y en el sistema de seguridad activa y pasiva ahora ahora vamos a hablar sobre las especificaciones que traían estos vehículos en las versiones vamos a hablar de motor transmisión dirección suspensión sistema eléctrico frenos dimensiones exteriores en milímetros dimensiones en interiores llantas capacidad de cajuela peso bruto y el combustible y la capacidad de combustible así como el rendimiento en ciudad en carretera y combinado bueno vamos a dar paso a qué motor qué motor trae la versión custom emotion sport rod y la elite estas versiones estas versiones traían el motor MR20D solamente la versión SR SPEC B traía el TR25 como comúnmente todos sabemos que el desplazamiento o la capacidad la vamos a medir en 2.5 o 2.0 respectivamente ahora dentro de las versiones de la custom la emotion la sport rod y la elite el motor era 2.0 es 2.0 en la versión SR SPEC es 2.5 ahora vamos a pasar al número de cilindros y la disposición ambos en las dos versiones de motor la versión de cilindros es 4 cilindros los dos motores eran de 16 válvulas aquí aquí la diferencia radica en la potencia neta que desarrollaban a determinadas revoluciones y cuantos caballos por ejemplo el MR20D va a desarrollar 140 caballos a 5100 revoluciones por minuto y el motor de 2.5 o el que trae el SR SPEC va a desarrollar 200 caballos a 6600 revoluciones ahora el torque que desarrolla cada uno de estos motores respectivamente a las revoluciones indicadas el primero que corresponde al MR20D es de 147 libras pie y el motor con la capacidad de 2.5 a esas revoluciones a 5200 va a desarrollar 180 libras pie a 5200 revoluciones por minuto ahora la relación de compresión respectivamente de cada uno de estos motores era la del MR20D es de 9.7 a 1 y en la relación de compresión del motor de 2.5 era de 10.5 a 1 ahora las dimensiones que tienen cada uno de los pistones en el diseño que se desarrolló es de 84 por 90.1 milímetros de carrera y el otro es 89 por 100 milímetros de carrera aquí vemos la gran diferencia de que si el pistón del MR20D es de diámetro 84 este es de 89 son 5 milímetros de diferencia y una carrera de 10 milímetros de diferencia la transmisión de cada uno de estos motores o que se colocaron en estos vehículos en la Custom la Emotion la Sport Road y la Elite fue la manual de 6 velocidades Extronix CBT la Extronix CBT y en el SR Spec B solamente fue el manual de 6 velocidades aquí nos hace una mención que la versión SR trae un diferencial helicoidal de derrape limitado abreviado como LDS la dirección en las versiones mencionadas es asistida eléctricamente y es sensible a la velocidad del vehículo es decir que si vas lento vas a requerir un mayor movimiento para dar un giro pero si ya vas a altas velocidades con que muevas determinados grados te va a responder si a la derecha o a la izquierda la suspensión la suspensión de estos vehículos es tipo strut y resorte helicoidal con barra estabilizadora la delantera y la trasera es barra de torsión con barra estabilizadora nos dice que también había un ajuste deportivo pero solamente en el SR Spec B trae un sistema eléctrico de 100 amperios para el motor MR20D y de 110 amperios para el motor 2.5 los frenos en todas las versiones menos en la Custom hay sistema ABS solamente en la Elite la Custom la Emotion y el SR Spec B ahí ahí como que a Nissan le faltó si hubiese puesto el ABS en la Custom hubiera estado perfecto los discos delanteros son unos discos ventilados de 296 milímetros en el motor MR20D y en el TR25 es un disco ventilado de 320 milímetros traseros de tambor en las versiones con el motor en las versiones con el motor 2.0 y de disco en la versión TR25 en la SR Spec B ahora vamos a hablar de las dimensiones exteriores todas las unidades son en milímetros de largo 4567 en el motor 2.0 ancho 1790 milímetros alto 1512 milímetros distancia entre ejes 2685 milímetros realmente no hay mucha diferencia en estas medidas porque es la misma aparentemente es la misma alojamiento el mismo cascarón el mismo frame dice que tiene un radio de giro de 5.4 metros que es el radio de toda la longitud que como si fueras a dar un giro rápido en toda la distancia del carro ahora dimensiones en interiores de asiento a techo 1031 milímetros en el custom 947 en el SR espacio piernas delanteras y traseras 1.78 milímetros 876 en la SR espacio de caderas delante tras 1379 1346 espacio en hombros delanteros traseros 1446 1396 realmente en estas dimensiones solamente veo la diferencia en del asiento la distancia de asiento a techo delantero y trasero y el espacio entre piernas pero modificados a la SR se ve que está un poco más reducido ahora las llantas las llantas en las versiones en las versiones en la custom traen un acero de 16 pulgadas en las demás en motion en el traen un ring de aluminio de 16 pulgadas y en la versión SR traen un ring de aluminio pero de 17 pulgadas ahora las llantas en todas las versiones a excepción de la SR el número de llantas es 255 55 HR16 este es el número de llantas para las versiones Emotion Elite Sport y Elite ahora la medida de las llantas en la versión SR Spec es 225 45 WR17 podemos ver a simple vista que la llanta la diferencia de las llantas es que en el SR Spec la llanta es un poco más ancha y más más chaparrita ya que en la en la en la Custom es 205 y 55 de alto por 45 de diferencia de de la SR Spec B ambos traen una llanta temporal de refacción la capacidad de cajuela para ambas versiones es 371 litros para el motor MR20D y 340 para la versión SR Spec B entonces podemos deducir a simple vista que le cabe más equipaje al Custom Elite Emotion y Sport Road y la Custom el peso vehicular es de 1337 kilogramos para transmisión manual y 1394 para la versión SR para la transmisión automática es 1357 es decir que pesa más el vehículo que viene con la transmisión automática el peso bruto vehicular con transmisión manual es de 1675 para la versión Custom 1693 para Elite y Motion y 1798 para la versión SR la versión SR no salió con Extroning recuerden que solamente salió con transmisión manual de seis velocidades ahora vamos a hablar sobre el combustible el tipo de combustible que recomiendan para ambos motores el Magna para el MR20D y el Premium para la versión SR Spec B ahora el consumo en ciudad en kilogramos en kilómetros por litro es 13.3 kilómetros por litro ahora en consumo en carretera en kilómetros por litro es 18.4 para transmisión manual y 19.7 para transmisión Sextronic y para la versión SR 13.2 kilómetros por litro y el consumo combinado en kilómetros con litro mencionaban en teoría que tendría que recorrer 15.6 kilómetros por cada litro y en la versión SR Spec B 11.5 kilómetros por litro y por último la capacidad del combustible de ambas versiones es de 55 litros recuerden que todos estos estos resultados están hechos bajo condiciones controladas climáticas topográficas y hábitos de manejo realmente yo les puedo comentar ahorita que por ejemplo yo me estoy gastando 6.6 litros por cada 100 kilómetros lo que viene siendo 6.6 kilómetros 6.6 litros por 100 kilómetros vamos a hacer la cuenta da 6.6 litros entre 100 kilómetros son 100 kilómetros entre 6.6 15 punto 1 litros 15.1 kilómetros por litro por lo cual estamos en este en este en este combinado entonces aquí quedó aquí quedó toda la información referente a los vehículos conforme a esta ficha técnica este pueden ahí comentar que si quieren que se las comparta se las mandamos por correo por telegram para que la tengan a la mano y sepan en qué versión está su vehículo recuerden que si los los comentarios por ahí no son atendidos tarde o que temprano estaremos comentando nos vemos en el próximo video cuídense mucho